Así es compañeros en estudio, bueno en HCH hay espacio para todas las personas que desean también limpiar su imagen y es que yo me encuentro en estos momentos con Juan Carlos Sánchez y él fue una persona acusada supuestamente de andar robando en el hospital Mario Catarino Rivas recuerdan ustedes que presentamos estas entrevistas en donde pues algunos pacientes alegaban que él andaba pues robando celulares levantando las cobijas para ver que lo que la gente tenía de valor pero él está aquí en libertad luego de que fue a la primera estación policial y no se procedió con ningún tipo de denuncia porque él nos está manifestando que se comprobó que el teléfono que andaba no era de ninguna de las personas que estaba denunciando bueno usted en este momento pues anda en libertad y quiere aclarar porque de incluso me dice que hasta perdió el trabajo por las acusaciones que estas personas le hicieron en contra suya cuéntame un poco más pues la verdad como le digo que fueron unas acusaciones que me hicieron en el momento de que me estaban acusando de un teléfono celular que yo ando a dos teléfonos celulares yo ando a un teléfono negro que es un plan, tengo otro teléfono normal que es un Samsung blanco me estaba acusando el señor que yo le había robado el día antes este teléfono yo le dije tengo pruebas que como lo puedo comprobar desde cuando tengo este teléfono donde lo mandé a arreglar, hace cuanto lo mandé a arreglar y el otro prácticamente es un plan pues de que no como dice no tengo nada que más mostrar pues porque es un plan personal ustedes fueron a la primera estación policial y ya ahí el señor no procedió con ningún tipo de denuncia así es, así es, porque el señor dijo que el teléfono era un blanco de él y era un teléfono blue el mío es un Samsung, nada como dicen por el estilo que tenía un parentesco al teléfono que él decía que si yo le había tomado bien, ahora la gente se ha de estar preguntando pero que hacía entonces este caballero en el hospital Mario Catarino Rivas para que usted pueda aclarar esa parte a todos los televidentes exactamente, yo tenía un compañero pues y al final de cuentas yo lo iba a visitar y en el momento que voy llegando el señor me dijo, me agarró sorprendidamente y me dijo mi teléfono que vos me lo das, me lo robaste ayer y le digo yo no te lo voy a dar, dámelo, no te lo voy a dar porque yo lo voy a dar cuando venga un policía y se lo voy a dar un policía y que me lo comprobé que es tuyo entonces él me dijo pagámelo entonces, no te puedo pagar un teléfono porque es mío pues y si yo estoy pagando una cosa, o sea estoy claramente aceptando entonces yo ahí me quedé, yo dije voy a esperar que venga una patrulla y le voy a entregar mi teléfono a la patrulla para que la patrulla pues diga este teléfono, o sea demos pruebas más que todo es decir entonces andaba visitando un amigo, para dejarlo claro porque primero usted había mencionado que no tenía ningún paciente pero ahora sí andaba visitando un amigo exactamente, le estoy diciendo porque yo nunca había estado como dicen este tipo de cosas las personas que me conocen y me están viendo pues yo creo que van a dudar de mí de este tipo de acción porque soy una persona que me ha gustado siempre andar con la frente en alto por todo momento bien, ahora usted me muestra una hoja que al parecer perdió su trabajo exactamente, perdí mi trabajo ¿puedo mostrar la hoja? exactamente, perdí mi trabajo por el motivo de que el video que sacaron es una difamación hacia mi persona, yo sé que trabajo o no, trabajo como dicen en una empresa de seguridad privada trabajo con una persona, trabajé con una persona muy importante en este caso me están, con este video me están cerrando la puerta de la empresa donde estaba y tal vez muchas empresas donde yo puedo como dicen llegar a una parte tal vez como dicen yo puedo llegar inocentemente tranquilamente porque solo en mi conciencia sé como son las cosas y no hay necesidad que por una persona que ande ahí como dicen queriendo también molestar a una persona o sacando dinero así por así no hay necesidad que yo esté en una difamación de este tipo de... porque otra persona también, otro señor también mencionó del teléfono, uno de café, el otro señor... exactamente, a la hora de la hora venían y uno dijo de que se le había perdido el día antes el teléfono este y el otro dijo que él no le había perdido nada pero que al final de cuentas entonces la denuncia que ven nada, o sea... entonces en conclusiones usted está libre en estos momentos... y todo fue por el aparato de este teléfono por este teléfono que me dice que es mío prácticamente toda la persona como dicen como que usted venga a su teléfono y me diga este es mío así va y yo lo llevo a la primera estación, yo sé que a veces las autoridades actúan mal también en el momento de decir le voy a hacer una denuncia o venga la denuncia sin antes comprobar los hechos yo el momento que se me complicó fue que tal vez yo me esperé ahí porque yo di la cara a la cámara nunca había tenido un momento de una cámara a estar al frente de una cámara entonces pues la verdad de las cosas como les digo que a mí me... no hay que decir pues... pero yo dije voy a comprobar en un momento en las autoridades yo no voy a comprobarle a una gente como dicen a cualquiera y decir no mira que soy inocente y tal cosa yo lo voy a comprobar con hechos como dicen a mí me gusta siempre la lealtad la seguridad y más que todo también el momento de las cosas como dicen sean reales así es bueno aquí está entonces bueno lamentablemente quiere que este caballero por las acusaciones que le hicieron a él Juan Carlos Sánchez pues lo despidieron de su trabajo verdad la información que brindamos en HCH pero ahora él ha venido a poner su rostro verdad así como fue acusado ahora viene ante las cámaras de HCH para poder anunciar y decir que no se procedió y que él está limpio de toda acusación esta es la información que tenemos y obviamente en HCH se le brinda el espacio otra de las cosas usted sabe que en el gremio como dicen todo gremio siempre hay un momento de que dicen una a todas las personas no les va a caer bien va y algunas veces algunas personas como dicen cuando yo vaya a buscar un trabajo me van a decir enséñenme su documento lo mero que un compañero va a decir enseñe a montar el vídeo que esos vídeos van a estar yo quisiera que estos vídeos mánticamente se borren porque la verdad cuando alguna cosa no es cierto no debería estar funcionando ahí un compañero va a decir voy a regar un vídeo y tal vez como le digo sería seguir una información si yo me doy cuenta que una persona o un compañero o un conocido que se dio insinúa en este tipo de cosas de seguir un vídeo pasarlo a otro yo creo que yo voy a proceder con esa persona porque me seguiría de animación y una vez estando arreglando este tipo de cosas acá yo creo que las cosas no tendrían que seguir siendo bueno ya entonces hemos escuchado sus declaraciones y con este informe agradeciendo las imágenes del toro menjibar vamos a regresar nuevamente hasta los estudios gracias 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 gracias